Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Master Darkon y bienvenidos a El Repaso, que será una serie de videos que estarán enfocados en la nueva serie de Pokémon llamada Horizontes. Esta serie ya está disponible en Netflix aquí en los Estados Unidos y salió esta semana, así que vamos a estar viendo la primera temporada de esta serie. Vamos a estar analizando los videos uno por semana, así que pues los que ya tengan la oportunidad de verlo, pues pueden venir acá y comentar sus opiniones al respecto de esta nueva serie amigos. Esperamos que pues esto sea divertido y podamos entretenernos un buen rato y podamos aprender un poco más acerca de esta serie, ¿verdad? Tenemos muchas expectativas, ¿verdad? Yo en lo personal esta serie pues no sé cómo recibirla porque estoy muy acostumbrado ya a ver a Ash, a Pikachu y ver a otros nuevos personajes. Aquí está bueno, pero siento que no es Pokémon sino veo a Ash y a Pikachu. Pero vamos a darle vamos a darle chance a esta serie para ver a ver qué nos trae. Tal vez sea otra serie magnífica y nada que ver con la de Ash, ¿verdad? Podemos separar las dos y estar felices con ambas. Así que bueno, vamos a comenzar. Muy bien, pues el narrador comienza a describir un poco acerca de la región en la que vamos a estar y también acerca del mundo de Pokémon. Podemos ver varios Pokémones. Después podemos ver por primera vez a uno de los personajes principales. Su nombre es Liko y ella tiene 10 años de edad. Liko, vestida con su uniforme, se acerca a la estación del autobús que la llevará hasta la academia. Y esta estación está ubicada en la ruta 22, una ruta que es conocida por muchos por aparecer en los videojuegos de Pokémon. Liko, al acercarse a la parada, decide tomar asiento y hablando a ella misma nos enteramos de su timidez y es ahí donde vemos por primera vez a un Pokémon interactuando con Liko, una ratata. Esta ratata se acerca a ella y después de mostrar su desagrado, la ratata se retira corriendo. Poco después llega el autobús que la llevará a la academia. Al llegar al autobús, un Machop se baja del autobús y toma la maleta de Liko y la guarda en el autobús. Liko sube al autobús. Al llegar a la academia, Liko comienza a caminar por ella buscando el lugar donde se quedará a vivir mientras está en la academia. Ella busca el cuarto 303. Cuando Liko encuentra su cuarto, ella abre la puerta y se encuentra con un cuarto desarreglado y con una chica dentro. Ella es su compañera de escuela y de cuarto y su nombre es Anne. Después de hablar un poco, las dos se vuelven muy buenas amigas y comienzan a hablar de sus respectivas ciudades de donde son ellas dos. Después se les ve a las dos juntas presenciando algunas batallas de Pokémon y Liko se imagina, ¿cuándo podría hacerlo yo misma? Anne le pregunta a Liko acerca de la entrevista que se tiene antes de ser aceptada a la escuela y ella dice que fue una larga plática en donde conoció a varios maestros y también a muchos Pokémones. Después, ya en su cuarto y de noche, se encuentra Liko y su amiga. Su amiga duerme sin ningún problema mientras que Liko permanece despierta, preocupada, nerviosa por el día de mañana en donde se les dará a su primer compañero Pokémon. Al otro día, se ve el momento donde la directora se encuentra dando la bienvenida a los nuevos alumnos. El tiempo ha llegado para Liko para conocer a su nuevo compañero. Ahora, cada estudiante recibe un Smart Rotom en donde se encontrará el Pokédex. Ahora es el tiempo que cada estudiante pasará a recoger una Pokébola para ver su nuevo compañero. A Anne le toca primero y le tocó Ashowatt. Ella quedó encantada y Ashowatt se veía a gusto con su nueva amiga. Luego, llegó el turno de Liko y después de un momento de nervios, ve la Pokébola, aprieta el botón y de la Pokébola sale Esprigatito. Liko, nerviosa, saluda a Esprigatito e intenta tocarla, pero ella le contesta con un arañazo y escapa del salón de clases. Liko, un tanto desconcertada, persigue a Esprigatito por toda la escuela y después de un rato se lo van a encontrar al frente de un lago viendo la puesta del sol. Después, Liko se da cuenta que su Pokémon no le hace caso durante las batallas y aún fuera de ellas. Liko se propone a entender a su nueva amiga y se dedica a tomar notas de lo que Esprigatito hace en un intento de entender a su nueva amiga. Una noche, Anne sorprende a Liko con un pendiente en la mano y Liko explica que es un regalo de su abuela y que supuestamente el pendiente la protegería de todo peligro. Unos días después, se ve a un grupo de personas que se encuentran en el colegio en busca de Liko. Ellos quieren el pendiente que le regaló su abuela a Liko. Ahora, ha llegado el día de vacaciones y Anne se despide de Liko, pues regresaría a su casa para pasar las vacaciones, mientras que Liko se quedaría en la escuela diciendo que sus papás estaban ocupados con el trabajo y pues no tenía caso de regresar a casa. Más tarde, un hombre llega a donde se hospeda Liko y pregunta a una encargada por ella. En eso, entra Liko y el hombre le da una carta que se supone es de su abuela y el hombre, que pertenece al grupo de personas que estaban buscando a Liko, le pide que se aliste, pues su abuela le pidió que la recogiera y le pide que no olvide el pendiente. Esplicatito presiente el peligro, pero Liko le dijo que se comportara. Liko se va a su dormitorio y ahí se pone a pensar. Esto no está bien. Tal vez corra peligro, dice ella, y decide escaparse por la ventana y al darse cuenta el hombre llama a sus compañeros y comienzan a perseguirlos. Después de unos minutos y unas peleas con la gente que los perseguía, acorralan en un techo a Liko y a Esplicatito y cuando están a punto de comenzar a pelear, del cielo baja un hombre con un Charizard y comienzan a defender a Liko y a Esplicatito. El hombre malo saca a su Pokémon que es un Cerulej. Durante la pelea, Liko se da cuenta de que destruirían al alrededor con sus ataques, así que decide irse con Esplicatito. Y ellos se encontraban luchando en un techo y Liko decide saltar a otro techo. Al hacerlo, uno de los ataques se dirige a Liko durante el salto, pero el colgante activa un escudo y protege a Liko del ataque. Y es así como termina este capítulo. Muy bien, en este primer episodio conocimos al primer personaje principal. Su nombre es Liko y a su Pokémon Esplicatito. Sabemos que ya tiene 10 años de edad y que es un poco tímida y no sabe mucho del mundo de Pokémon y más que nada de cómo tratar a su nuevo Pokémon. Liko es de la región de Epaldea y es su primera vez que visita la región de Canto. Ella tiene un pendiente que le regaló a su abuela y este tiene poderes que aún ella no conoce y va a ser parte principal de esta historia. Esplicatito es el Pokémon de Liko y hasta el momento no la reconoce como su entrenadora. Se ha vuelto rebelde. Todo esto pasa porque a veces los entrenadores no están al nivel o más arriba del nivel que el Pokémon que tienen. Me imagino que todos los niños que llegan a 10 años pues tienen sus Pokémones y algunos los hace casi otros. No, me imagino que también a algunos de ellos pues no les interesa mucho en ese momento de su vida el tener un Pokémon, pero simplemente lo tienen porque es parte del crecimiento, es parte de su escuela en el mundo de Pokémon. ¿Ustedes qué opinan amigos? También conocimos otros personajes de los cuales no sabemos todos sus nombres hasta el momento. Antes que comiencen a escribir en los comentarios de por qué no busqué en el internet por los nombres, les voy a decir esto. El motivo que no lo hice es porque quiero hacer mis comentarios basándome únicamente en el vídeo que acabamos de ver, ¿verdad? Así que esto es lo que hemos visto hoy y en eso me voy a avanzar. Así que no se me adelanten, ¿ok? Muy bien. Conocemos también a una amiga de Liko que se llama Ann. Una chica de la región de Canto y es más extrovertida que nuestra amiga Liko. Parece que ella sabe más de cómo tratar a un Pokémon, ya que se refleja en la forma feliz que se encuentra Ashowat estando junto a ella. E incluso trata de darle unos tips a Liko de qué hacer para ayudar en su relación con su Pokémon Esprigatito. Conocimos a un grupo de cuatro personas más que me imagino que son una organización como la que era Team Rocket en la serie de Pokémon con Ash y Pikachu. No se mencionaron los nombres de ellos ni de la organización. Estos están detrás del pendiente que regaló a su abuela a Liko. Si una organización está detrás de este pendiente mágico, debe ser muy poderoso, creo yo. También conocimos unos aliados de Liko. Vimos a un hombre con un Charizard, que hasta el momento no sabemos tan bien su nombre. Fueron a defender a Liko mientras ella estaba siendo acorralada por los hombres que estaban detrás de ellas. No conocemos su nombre de todos estos en el momento. No sé por qué no se les ocurrió decir ni siquiera nombre. La mayoría de las veces lo dicen. Tal vez porque fue muy largo y por eso decidieron hacer dos videos que no les interesó poner los nombres ahora. Y en el segundo me imagino que se van a presentar o nos enteraremos de los nombres de cada uno de estos personajes. Bueno, pues esto fue lo que pasó. No fue gran cosa. Este fue el primer episodio y es que está dividido en dos partes, como ya he mencionado. En realidad para mí no estuvo muy interesante, pero bueno, vamos a ver. Es el primer capítulo. Ya veremos cómo nos va en la segunda parte. Es tipo de que vayan y comenten, amigos. Así es. Comencemos la plática y expresen sus ideas y sentimientos de este primer capítulo. Los espero en la próxima semana. Yo soy Máster Alarcón. Adiós. ¡Gracias!